¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo ve el FMLN las próximas elecciones? De eso más hablamos hoy en República. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, señor Mayor Preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado esta mañana. Como siempre, es un verdadero placer recibir aquí en República a Don Medardo González. Él es el coordinador del FMLN. Don Medardo, como siempre, bienvenido a República. Buenos días. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, por estar aquí en tu programa. Bueno, Don Medardo, comencemos poniendo algo que tenemos en la cuenta personal de Twitter, o debo decirla de la estación, ToledoJornis, arroba33. Es una pregunta que le hicimos a la gente. Amigos, mañana tengo a Don Medardo, les dije, en República. Le haré esta pregunta, pero quiero saber cuál es su opinión. ¿Creen que el FMLN cometió un error al básicamente expulsar al alcalde Nayib Bukele de sus filas? Bueno, hemos recibido por el momento 9.064 votos. Todavía tenemos 13 horas. Usted puede seguir votando. El 58% dice que sí, el 42% dice que no, y el 0% dice que no sabe. Don Medardo. Este no es mi tema, Carlos. Lo siento mucho, pero esto ya nosotros lo cortamos. No podía ser. Así que no es. Verdad, él está haciendo su propio esfuerzo, y eso es lo políticamente correcto. Ahora, era, 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 Don Medardo. Y nosotros seguimos en lo nuestro, y este no es tema para mí. Ahora, pero él era, o es, uno de los políticos más populares en este país, y algunos creen que fue un error del FMLN el sacarlo. De repente, yo entiendo que el alcalde Bukele cometió tal vez algunas imprudencias. Mire, Carlos, en realidad una entrevista, pues sí, usted tiene derecho a preguntarme, pero yo también tengo derecho a... A no responderle. A no responderle. Yo, yo quiero decirle que no es mi tema, de hecho, nosotros estamos ocupados, disculpen, pero, pero, no es ese mi punto. Ok. Bueno, dejémoslo ahí entonces, Don Medardo, usted sabe que lo respeto muchísimo en los precios, y siempre nos la pasamos bien fuera de cámara. Sí, sí. Bueno, hablemos entonces ahora de la plataforma legislativa del FMLN para 2018. Usted ha dicho que esta plataforma que ustedes tienen para el siguiente año es producto de las consultas populares. Sí, fíjese que, bueno, nosotros no es la primera vez que estamos haciendo esta práctica. Todos nuestros candidatos, alcaldes, a diputados, los concejales, todo el mundo anda en el terreno, como se dice, en la jerga política de los partidos. Nosotros siempre llevamos a consulta, ¿verdad?, nuestra plataforma. Por supuesto que hay cosas que son básicas, pero hay otras que es la gente la que tiene que decidirse y la que tiene que opinarte. En el caso de la experiencia municipal, pues, por supuesto que es la gente la que tendrá que decirte qué obra hacer, digamos, con el presupuesto que vas a tener, a lo que se le llama presupuesto participativo, pues, qué es lo primero y qué es lo segundo. Nosotros esta práctica la venimos haciendo desde el 94, que ganamos nuestras primeras alcaldías, y esa es nuestra práctica. En estos momentos, pues, todos nuestros candidatos están en esa consulta territorial, ¿verdad?, en barrios, en colonias, pero también se hacen consultas sectoriales, ¿verdad?, con distintos sectores que son sujetos importantes dentro de la localidad, en el caso de los municipios, ¿verdad?, este, también nosotros estamos en esta consulta por plataforma, por los diputados y las diputadas, son ellos los que andan haciendo esta consulta, trabajando sobre lo que se está trabajando y lo nuevo por venir. Quiero explicarme y decirle que, pues, si hay temas que nosotros los seguimos viendo, los seguimos teniendo. Hemos tenido, por ejemplo, un resultado en el tema de pensiones, hemos llegado a acuerdos en la Asamblea Legislativa, pero para nosotros eso fue un avance importante que les sirvió para mejorar, aunque sea un poco las pensiones a los trabajadores, mejorar el tema de las finanzas públicas, pero, Carlos, de hecho que el tema de pensiones sigue siendo una deuda que nosotros, los políticos, tenemos con el pueblo salvadoreño. Ahora, Don Medardo, ya que tocó este tema, a mí me parece que ese fue un acuerdo que fue lo políticamente posible, pero me sigue pareciendo que fue un acuerdo mediocre. ¿Usted está satisfecho con esa reforma? No, yo no estoy de acuerdo con ese calificativo que usted le pone de mediocre. Yo creo que fue insuficiente, de hecho, un acuerdo realista. Nosotros no tenemos en la Asamblea Legislativa la correlación suficiente. Y, bueno, la derecha se plegó a los dueños de las AFP, se plegaron y nos dejaron solos. No pudimos alcanzar los 43 votos necesarios. Yo al pueblo salvadoreño siempre le digo, si queremos transformaciones que el pueblo necesita, denle más diputados al FMLN. Eso es lo que he dicho. Resulta que yo creo que fue insuficiente lo alcanzado, lo logrado. Y, por tanto, este tema del sistema de pensiones de nuestro país, mejorarlo, definitivamente está planteado. ¿Verdad? Hay grandes franjas de la población salvadoreña, de los trabajadores y trabajadoras, pues que usted sabe, están fuera de toda posibilidad. A los trabajadores por cuenta propia, que, por cierto, mi saludo, mi felicitación a los trabajadores por cuenta propia, que el día de ayer celebraban, pues, su día, ¿no? Y entonces, nosotros en nuestra propuesta original dijimos que existe la posibilidad de poder incorporar a este sector, digamos que no ha estado incorporado al sistema de pensiones, ¿verdad? La pensión universal para todas aquellas personas mayores de 70 años que nunca tuvieron oportunidad de poder cotizar, etc. Es decir, hay cosas que están pendientes todavía, ¿no? Y para eso, pues, Carlos, hay que hablar mucho. Nosotros creemos que, de hecho, tiene que crearse el pilar público que le dé fuerza y sustento a esta propuesta que nosotros tenemos y que, por el momento, se quedó ahí guardada. Pero en nuestra cabeza y en nuestra acción, eso no se queda guardado. La búsqueda de ampliar el sistema de pensiones a otros sectores que están excluidos por el momento, nosotros la tenemos. Bueno, yo debo decir que coincidía con la posición inicial de su partido, y lo he dicho aquí abiertamente en República, que coincido con la propuesta de don Charlie Cáceres, que era la del modelo mixto, lo que a mucha gente no le cuadraba y a mí no me cuadra todavía, era la propuesta de básicamente nacionalizar parte de los ahorros de los salvadoreños para crear ese fondo colectivo sin indemnización como lo manda uno de los artículos de la Constitución. Yo creo que ese era el gran impase. No, mire, Carlos, nosotros nunca... Eso, eso, nunca, ni lo dijimos, ni lo insinuamos. Pero que no lo dijeran no quiere decir que no era lo que de facto iba a suceder. Ni lo quisimos meter, digamos, bajo la alfombra o bajo lo que sea, nunca, bajo la mesa, nunca quisimos meter nada, ningún tema de este tipo al respecto. De hecho, nosotros, bueno, y las cosas terminaron como fueron, las cosas terminaron de tal manera que los trabajadores, Carlos, y usted no me va a decir otra cosa, al final, aunque fue, digamos, limitados los beneficios, pero los trabajadores salieron beneficiados con lo que nosotros acordamos en la Asamblea Legislativa. No es cierto que haya, digamos, este planteamiento que las AFP, o no planteamiento, sino este eslogan o lo que sea que las AFP lanzaron, ¿verdad?, en el sentido de que el gobierno lo que quería era robarle sus pensiones a los trabajadores. Una cosa completamente falsa, una cosa completamente mediática. Bueno, de hecho, eso lo dijo también el expresidente del PSR, don Mauricio Chusí, que no es para nada una persona de izquierda, y dijo, el robo realmente se concretó en 1997, 98, cuando aprobaron, y luego en el 2006, cuando se aprobó el fideicomiso. ¿O no? Mire, Carlos, de hecho, decirle, pues, que nosotros definitivamente estamos totalmente convencidos, y vuelvo a insistirle a la población salvadoreña, los diputados y diputadas del FMLN vamos a seguir como un punto importante en nuestra plataforma en este tema de pensiones. De hecho, prácticamente pasamos un año en este debate, no tuvimos la correlación necesaria en la Asamblea Legislativa como partido político, pero nosotros esperamos seguir, como digo, teniendo y generando la correlación de fuerzas necesarias para beneficiar a otro porcentaje importante, y por qué no decirlo, al 100% de los trabajadores de este país. Bueno, con eso ya nos quedamos, don Medardo, vamos a la pausa, cuando regresemos seguimos hablando acerca de este tema de pensiones, hablamos también de la plataforma legislativa que tiene el Frente para 2018. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Proamérica apoya a la Fundación Actuar es Vivir, que ayuda a la prevención y detección del cáncer de mama y también de cervix. La Fundación Actuar es Vivir, ha logrado a través de charlas concientizar sobre la prevención del cáncer de seno y cervix a más de 4.140 mujeres. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Medardo, quiero que escuchemos algo de lo que nos dijo uno de nuestros analistas aquí de República, Aldo Álvarez, cuando hablaba acerca de cómo se está moviendo ya la dinámica electoral, para las legislativas y también para las presidenciales. Escuchemos. O sea, salir ahorita con precandidatos insinuados o no insinuados a la presidencia por parte del FMLN es crearle un distractor sin haber consolidado todavía la candidatura de Jacqueline Rivera para la Alcaldía de San Salvador y sin haber consolidado la militancia, porque esto fue un golpe duro a parte de la militancia también, el hecho de la salida de Bukele, sin haber consolidado la militancia en torno a la candidatura de Jacqueline Rivera. ¿Qué piensa usted de eso, Don Medardo? Porque tiene un poco de sentido lo que dice mi querido Álvaro, en el sentido, Aldo debo decir, que de repente estar hablando, por ejemplo, de la posibilidad de que Don Gerson Martínez o Don Oscar Ortiz sean los candidatos presidenciales, le resta un poco de luz a la candidatura que es la más inmediata, que es la de nuestra querida Yaki. Vea, Carlos, estimados televidentes, nosotros como FMLN, la dirección del FMLN sostuvo al principio de todos estos esfuerzos de precampaña, que nosotros no nos íbamos a meter a la lógica, digamos, de la campaña presidencial, porque nos vamos a concentrar en la campaña para diputados y alcaldes, que son las elecciones de marzo del próximo año. Ya prácticamente estamos en la recta final, estamos prácticamente a tres meses, ya noviembre ya se nos fue, electoralmente hablando, diciembre pues la segunda quincena es ya de despedidas y de todas esas cosas. De tal manera pues que nosotros vemos ya que el tiempo se agota en ese sentido y no tenemos, digamos, ninguna pretensión de meternos en una lógica de campaña presidencial. Nosotros estamos claros que lo fundamental aquí es la campaña electoral por diputados, por alcaldes, ¿verdad? No estamos, nosotros estamos viendo por supuesto el bosque, pero vemos el árbol, el que tenemos enfrente, vemos claro en ese sentido. De hecho, el amigo menciona el tema relativo a la candidatura de nuestra compañera Jacqueline para alcaldesa de San Salvador y quiero decirle pues que no, que no lo vamos a descuidar, al contrario, estamos muy atentos, estamos ahí trabajando de la mano con Jacqueline en este esfuerzo. De tal manera pues que, Carlos, digamos, yo tomo muy en cuenta este tipo de observaciones, de opiniones pues que son, veo que no son, no tienen otra pretensión más que hacer su análisis y yo como secretario general y la dirección del partido pues estamos en eso. Bueno, pero insisto, nosotros estamos centrados fundamentalmente en esto que tiene que ver con la candidatura para diputados y alcaldes. Ahora, don Medardo, ya que estamos hablando de esto no le puedo dejar de preguntar. ¿Quién va a ser? ¿Don Gerson, don Oscar o usted? Mire, no, 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 fíjese, fíjese, Carlos, que ya varias veces me han preguntado en medios de televisión y también en otros lados sobre una posible candidatura mía y yo he dicho no, no, posiblemente hayan compañeros ciudadanos que quisieran verme a mí de entre los nominados y yo agradezco eso, pero no, yo estoy muy satisfecho con estos nombres de estos compañeros que suenan como posibles candidatos, creo que ellos están en la capacidad política total y personal para poder enfrentar el reto de derrotar a ARENA en estas próximas elecciones presidenciales. De tal manera pues que yo debo de jugar mi papel como secretario general, como miembro de la dirección del partido y no meterme, digamos, a ser juez y parte en esta cosa. Otra cosa sería que fuera, digamos, inevitable, que hubiera sido inevitable mi candidatura, pero eso no es así. De tal manera que yo no me complico en este punto, Carlos. De hecho, en este tema nadie me va a provocar ansias hacia la búsqueda de la candidatura a la presidencia. ¿No quieres ser presidente, don Medardo? Pues mire, degustarse, pues yo creo que una buena cantidad de ciudadanos quisieran ser presidente de la República, entre esos quizás podría estar yo también, pero esto no es cuestión nada más de gustos, es también cuestión de ubicarse en el papel que uno debe de jugar y yo estoy acostumbrado a eso, ¿verdad? Desde que me metí a la política estoy acostumbrado a jugar el papel que me corresponde jugar y no tratar de imponerme porque a veces esos estilos y esos métodos más bien te llevan al fracaso el proyecto. Yo soy de los que siempre he trabajado en el concepto colectivo y el FMLN siempre trabajo así, de tal manera que yo, digamos, no me miro en esa dinámica. Ok. Ahora, don Medardo, mi percepción es que muchos de ustedes se consideran a sí mismos como parte de una cruzada histórica en este país, una cruzada que de repente inició luego del derrocamiento del presidente Martínez en este país y que por lo tanto son como sujetos históricos en la construcción de una mejor república. Ahora, las últimas encuestas que nosotros hemos visto, y esto lo quiero atar, han mostrado que la ciudadanía, buena parte de la ciudadanía, está inconforme con el gobierno del FMLN y creen que el FMLN no debería seguir gobernando. Mire, Carlos, quiero decirle, esa es su opinión y yo la respeto, pero no la comparto definitivamente. Yo quiero decirle que nosotros vemos y leemos análisis, estudios, encuestas. Nosotros también tenemos nuestras propias encuestas, nuestras propias búsquedas. Y quiero decirle que, bueno, sobre todo este tema de la mala calificación al gobierno, de mala calificación al presidente de la república, yo quiero decirle que ese es un punto que es muy relativo, inclusive en los términos electorales. nosotros estamos convencidos y claros de que, y no solo porque así lo queremos, sino porque así lo vemos, es que políticamente en el país lo que hay es un equilibrio político de fuerzas y electoralmente esto está por definirse todavía. Yo lo que miro es que ARENA está tratando de transmitir, la dirección de ARENA está tratando de transmitir un sentimiento como que ya ganaron, como un sentimiento como que ellos son los indiscutibles ganadores. Yo creo que están cometiendo un error, están cometiendo un error porque eso los va a llevar a tenerse en sus esfuerzos. Ya nosotros somos veteranos también en estas líneas de luchas electorales y políticas, y sabemos que las cosas no solo se reflejan en las encuestas, las cosas se reflejan en la vida real de la gente, de tal forma pues que hay cosas que no logran reflejarse en las encuestas. De tal manera, Carlos, que nosotros, digamos, sí vemos, sí vemos y aceptamos. Yo no quiero aparecer tampoco negando opiniones negativas al respecto, calificaciones negativas al gobierno, etcétera, etcétera. No quiero yo decir que no, ¿verdad? Hay un sector de la población que así lo considera, pero quiero decirle que hay un fuerte sector de población que sí considera que este es un buen gobierno, de tal manera que estamos en ese esfuerzo, en esa lucha. ¿Usted entonces no cree lo que nos dicen las encuestas, por ejemplo, del mundo o de la UCAM, que desafortunadamente para él evalúan mal al presidente Sánchez Serén? Mire, Carlos, usted menciona nombres de casas encuestadoras, yo no las tengo contra ninguna casa encuestadora. Lo que yo sé es que principalmente en tiempos electorales lo que se da es esa como insistencia de incidir en la opinión pública en ciertos aspectos. Así que en ese interés, en ese interés de las casas encuestadoras de insistir. Yo quiero darle un ejemplo. Hay casas encuestadoras que prefiero no dar el nombre, los nombres, que están insistiendo que la sociedad salvadoreña, el ciudadano salvadoreño, el votante salvadoreño, está dejando de apoyar a los partidos políticos de manera mayoritaria y que se está convirtiendo en una opinión antipartido o indiferente a los partidos políticos de una manera mayoritaria. Yo estoy totalmente convencido que eso no es cierto y que eso es un interés político de las casas encuestadoras. O sea, yo creo que con ese tipo de propósitos y con ese tipo de casas encuestadoras, mejor es leerlo entre líneas, leerlo con cuidado. Yo, Carlos, eso es lo que tengo como respuesta y decirle principalmente al votante del FMLN, al militante del FMLN, que eso es lo que nosotros debemos de ver y que, de hecho, lo que tenemos nosotros en nuestro país, repito, es ese equilibrio de fuerza. Ok. Con ese ya vamos a la pausa. Cuando regresemos, don Medardo, hablamos ya ahora de otros temas que también son del momento, el acuerdo fiscal y qué es lo que se pretende. ¿Debemos cambiar de modelo o no debemos cambiar de modelo? ¿Tiene el FMLN la correlación de fuerza para poder hacerlo o no? ¿O la capacidad de persuasión? De eso hablamos solo en minutos. Gracias por continuar con República, don Medardo. Antes de continuar con usted, quiero que pongamos en pantalla lo que dijo el señor Javier Simán, él es precandidato presidencial del Partido de Arena, cuando hablaba acerca del acuerdo fiscal. Dice, no se trata, dice él, solo de aumentar impuestos. Ya la población no aguanta más impuestos, tampoco se trata de aumentar la deuda. Ya nuestro país no puede con más deuda. Necesitamos hacer un recorte en los gastos, porque hay muchísimo gasto que no termina en beneficio de la población. Y eso, digámoslo así, que buena parte de la gente también piensa lo mismo, don Medardo, que el punto es que se engruesa la planilla del gobierno, pero se engruesa para comprar o recompensar lealtades partidarias. Y ojo, que en mi opinión, honestamente, no es solamente una práctica que haya tenido el FMLN, también la tuvo Arena, el PDC y el PCN, y así vamos para atrás. Mire, voy a separar la respuesta ahí en dos partes. Esta última parte que usted le aporta la pregunta, decirle que en este tema específico del incremento de trabajadores dentro del gobierno, que por cierto, Arena habla de 40.000 puestos de trabajo, quiero decirle que la inmensa mayoría, y esto por supuesto, para los televidentes, la inmensa mayoría de los trabajadores que han sido contratados, han sido contratados para seguridad pública, ¿verdad? Principalmente para la Policía Nacional Civil, lo mismo que para el Ejército. Pero también ha habido un incremento en la población, digo, en los trabajadores del gobierno, en salud, en educación, que si todos recordamos, en los primeros años del presidente Funes, se dio este tema de la incorporación de todos aquellos maestros que estaban fuera del sistema educativo, sin los beneficios, digamos, de prestaciones laborales, todos aquellos trabajadores que estaban en EDUCO. Es decir, lo que ha habido es precisamente dignificación, ha habido incorporación para sectores críticos, Carlos, para sectores importantes. Luego, sobre los que nos maneja el precandidato de Arena, pues hombre, yo lo que puedo decir es que, por ejemplo, con este tema del presupuesto y de los gastos y de todo este punto, pues estamos en esa plática, en ese diálogo, precisamente ayer se daba esta plática entre el gobierno Arena y el FMLN y hemos tenido avance importante y también el BID, por cierto, ¿verdad? Y el señalamiento más o el aspecto más fuerte de Arena, digamos, por ahora, es precisamente en el tema de los gastos y que hay que recortar, ¿verdad? Sobre este tema, quiero decirle que nosotros hemos estado seguros, hemos acompañado, digamos, el planteamiento y la petición hecha por el gobierno, por el ministro Carlos Cáceres a la Asamblea Legislativa sobre gastos, ingresos y gastos, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno y nosotros también como FMLN estamos abiertos a que haya una opinión calificada, digamos, una opinión técnica por parte del BID y ya veremos. Sin embargo, también quiero decir algo. Nosotros como FMLN sí creemos que si de algo debe de preocuparse los gobernantes de un país en todos estos temas presupuestarios es precisamente todo aquello que significa apoyo y ayuda para los sectores populares de su país. Yo en este sentido quiero decirle que nosotros vamos a defender con nuestras uñas y nuestros dientes el tema presupuestario relativo a estos programas como por ejemplo los cuadernos, los uniformes, los zapatos para los niños, la comida, el vaso de leche, el paquete agrícola, el subsidio del transporte, el subsidio del gas para la cocina, todo el subsidio a la energía eléctrica que se mantiene, todo ese tipo de cosas que el gobierno mantiene se vuelven fundamentales. ¿Qué pasaría, Carlos, si por querer actuar con este tipo de criterios neoliberales se quita eso? Lo que se haría es profundizar y ampliar la pobreza en nuestro país. Así que nosotros estamos abiertos y por cierto voy a aprovechar la oportunidad para decir, Carlos, que aprovechar la oportunidad que nosotros esperamos que haya acuerdo para la aprobación del presupuesto, para el financiamiento del presupuesto 2018, por supuesto en este mes de noviembre, en los primeros días de diciembre, por decir una cosa, estamos abiertos a llegar a ese acuerdo tan importante. Ok. Ahora, Don Menardo, antes de continuar, quiero que escuchemos algo de lo que nos dijo el día de ayer mi colega Mariana Avelloso, editora de la Prensa Gráfica de Economía, cuando hablaba precisamente acerca del gasto público en este país. Escuchemos. Está bien, necesitamos este dinero adicional, pero gastémoslo correctamente. O sea, nos indignamos de ver a nuestros funcionarios, aunque sea simbólico, dejarlos de ver volando en primera clase, dejarlos de ver en esas camionetas que tienen cuatro o cinco guardadas un solo funcionario, dejar de ver ese montón de plazas. Don Menardo, eso es algo de lo que de repente, y lo hablamos y se lo dije también al señor Mauricio Interiano, presidente del Partido de Arena la semana anterior, le decía, ok, ciertamente lo que ustedes dicen, viáticos, viajes, lujos, etc., pueden ahorrarnos 250 millones, 300 millones en este país, que no es una cantidad despreciable de dinero, pero tampoco es una cantidad de dinero que va a solventar los problemas del país. Pero aquí le volteo la tortilla a usted. ¿Por qué no realmente ser un poco más riguroso en el gasto del gobierno cuando se trata de esos gastos que mucha gente consideraría que de repente son lujos? Mire, Carlos, de hecho este tipo de enfoques, pues son enfoques provocadores, digamos, ante la población, ¿verdad? Porque nadie en ninguna parte del mundo está dispuesto a que se haga mal uso de sus impuestos, que funcionarios y responsables hagan mal uso de sus propios impuestos. Esa es una verdad que yo debo de sostener y aceptar. Ahora bien, yo quiero recordarles a los televidentes, Carlos, que no nos olvidemos de todos esos montos de miles de millones de dólares que durante los 20 años de los cuatro gobiernos de arena desaparecieron, fondos de las cajas del gobierno. No debemos de olvidar y debemos de preguntarle, Arena, dónde están los fondos que se lograron, que logramos nosotros, aprobamos en la Asamblea Legislativa para la reconstrucción de barrios enteros en todo el país, en colonias y en pueblos, en el 2001, ¿verdad? No hubo absolutamente nada, ¿verdad? Dónde están los dineros del hospital de maternidad, dónde están los dineros de la Diego de Holguín, ahora Monseñor Romero. Es decir, Carlos, yo lo digo esto con total seriedad, no lo digo simplemente por responder, lo digo porque no debemos olvidar esas cosas. Arena está hablando de una manera totalmente irresponsable. Que nos venga a explicar Arena esto. Yo quiero decirle, Bea, firmamos la ley de responsabilidad fiscal. El gobierno, este gobierno, en compromiso con los partidos políticos, se comprometió a hacer recortes y ha habido recortes en todo, en la publicidad, en los gastos de servicios, en los gastos de teléfono, en todo eso. Ha habido recortes, Carlos. Nosotros nos hemos desayunado a veces 250 mil dólares, por ejemplo, en el gasto de cepa. Ha habido recortes, Carlos, que no son poca cosa y que no eran práctica de los anteriores gobiernos. Yo quiero decirle eso, Carlos, que no es una cuestión... Yo quiero que sopecen los televidentes entre lo que usted me está sosteniendo y lo que yo le sostengo. ¿Verdad? Yo creo que la verdad debe de relativizarse. ¿Usted no cree que hay desperdicio en el gobierno? No, mire, yo creo que hay mucho menos desperdicio de lo que había antes. Quiero decirle algo en este tema de la relatividad de las cosas. Hoy el gobierno, este gobierno, está recogiendo más impuestos. ¿Por qué? Porque se está avanzando, porque la economía está mejor, crece y entonces hay más impuestos, por un lado, pero por otro lado también se está combatiendo la evasión y la ilusión. Pero, Carlos, quiero decirle... ¿Está seguro usted de eso? Porque todos los que han defilado por acá por la República dicen que básicamente que la evasión y la ilusión no se combate en este país. La evasión y la ilusión precisamente son un tema que todavía falta por trabajar y por profundizar. Yo quería ponerle ese ejemplo también, Carlos, que las cosas no es así nomás. Este gobierno en noviembre del año pasado firmó esta ley de responsabilidad fiscal. Este gobierno tomó medidas unilaterales, tomó medidas unilaterales de recorte de gasto. Lástima que no tengo ese dato exacto acá, pero quiero decirle que este gobierno del profesor Sánchez Serén del FMLN ha hecho unilateralmente recorte de gastos. Está bien. Yo, mire, yo no me voy a oponer, por supuesto, no me voy a oponer aquí con usted a decir, no, que no debe recortarse. Lo que estoy diciendo es que los salvadoreños debemos de tener cuidado que en este juego de cosas, ¿verdad?, no nos vayamos a quitar un dedo nosotros por querer partir una verdura. De hecho, Carlos, no debemos de olvidar, ¿verdad?, que todos estos programas que tienen que ver con ayudas a los sectores populares y a las capas medias de este país, esos hay que garantizar el, digamos, garantizar su aprobación. Y ya se lo dije, ¿no?, lo que tiene que ver con los niños en las escuelas, con los muchachos bachilleres, lo que tienen que ver con el transporte público, etc. Todo eso nosotros debemos de cuidar. Si hay que revisar gastos, pues hay que revisarlo. Yo quiero decirlo, Carlos, yo no quiero dejar la sensación aquí a los televidentes que yo, el FMLN, está en una actitud defensiva que no se ve. Hay que verlo, hay que verlo. Lo único es que, como se llama, yo lo que estoy tratando de decirle a los salvadoreños es, miren, Arena tiene boca ahora para hablar, pero Arena debería de dar cuenta de lo que nunca dio cuentas. Ahora, don Bernardo, yo no voy a hablar por Arena, voy a hablar por la señora que llega usualmente a mi casa a ayudarnos con las labores domésticas. Ella tenía un problema de espolón en su pie. Cuando fue al Instituto del Seguro Social, le dijeron, mire, va a tener que venir de aquí hasta como por febrero. Y eso fue hace dos meses. Es decir, la pobre señora se iba a tener que quedar esperando y aguantándose ese dolor por lo menos cuatro o cinco meses. Y quiero sumar una idea que de repente sí la argumenta el Partido de Arena. Dice, este gobierno ha tenido muchísimo más dinero que, por ejemplo, el gobierno del presidente Calderón Sol. ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no vemos mejores servicios? Y yo creo que, ahí lo pregunto también yo como ciudadano, si este gobierno ha tenido más dinero, ¿por qué no vemos mejores servicios? Mire, mire, Carlos, yo le voy a decir, claro, yo tengo ejemplos también en el sistema de salud, y aquí usted me toca el sistema de salud. Ahora la cantidad de niños que nacen, ya el índice de mortalidad se ha ido abajo. La cantidad de mujeres que morían en el momento del parto, también se ha venido para abajo. Todo el sistema este de la creación de los famosos equipos, estos ecos que están allá en los lugares, en los cantones, en los caseríos, mire, Carlos, eso ha sido de una vital importancia. Quiero decirle también que, por supuesto, que este tema del tema de salud pública no es un tema fácil, de hecho, pero sí yo puedo decir algo con total seguridad, ¿verdad? Y es que en el tema, por ejemplo, del abastecimiento de la medicina, ¿verdad? Cuando el presidente Funes asumió el abastecimiento de medicina, no llegaba al 60%. Ahora, el abastecimiento de medicina en los hospitales, en las unidades de salud, está cercano al 90%. Es decir, ha mejorado la cantidad de medicamentos. Luego, la creación de hospitales, de unidades de salud, de atención médica, de recetas entregadas, de medicinas entregadas, quiero decirle, Carlos, que este es un avance importante. Yo le puedo sostener eso. En este tema de salud pública, quiero sostener este punto. Ok. Con eso ya vamos a la pausa. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias por continuar con República, don Medardo. Tengo poco tiempo, pero no quiero dejarle de hacer una pregunta que siempre nos las hace llegar. Mi querido amigo allá en Santa Rosa de Lima, Fausto Sorto, a quien le mando saludos, por cierto, dice, ¿por qué nosotros, dice él, la gente común, la asalariada, no siente todos los cambios y todas las bondades que don Medardo González está explicando? Mire, claro, cada quien tiene una vida, y no, pues sí, se mueve en el mundo donde uno se mueve. Yo tengo ejemplos también de gente que ha tenido experiencias, son un tanto duras hablando del tema de salud, por ejemplo, ¿verdad? Hace poco hablaba con una señora que tenía a su hermano menor con cáncer y que habría problemas precisamente en el hospital de Rosales para su tratamiento, ¿verdad? y tenía que ver con este tipo de cosas. Quiero decirle que yo no puedo tapar el sol con el dedo y decir, miren, este es el país de las maravillas, aquí ya no hay problemas, pero yo lo que no acepto es que me vengan a decir que los areneros sí habían resuelto el problema o que los areneros sí son honestos y ellos pueden resolver el problema de la salud en este país, eso es completamente falso, al contrario, los areneros lo que hicieron fue aprovecharse del gobierno y del Estado para hacer su propio patrimonio, eso lo sabemos nosotros, yo, estimado amigo, está bien que usted me ponga en juicio pero yo también tengo derecho a responderle a usted, mire, de hecho es cierto, no puedo tapar el sol con el dedo, pero definitivamente que sí tengo seguridad, tengo la información, tengo el respaldo de que en el tema de la seguridad pública han habido significativos avances y mejoras para la población salvadoreña. Bueno, con esa idea nos quedamos Don Medardo, no me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República aguantando mis preguntas. Muchas gracias, Carla, muy amable, grato. Ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena, soy Carlos Toledo, gracias por vernos, recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Buenos días.